La monja impostora. La monja impostora. Orfanato de Santa Helena. Venga, corre. Orfanato de Santa Helena. Soy la hermana Beatriz. Yo, Tom Hayes. Hola. Voy de camino hacia allí y estoy algo perdido. Alguien ha tirado la señal del cruce a Santa Helena, Truro, Sendaives y Panigiel. ¿En qué dirección debo ir? Enderece la señal hasta que el nombre apunte al sur y en un par de minutos habrá llegado. Muy bien, gracias. Orfanato de Santa Helena. Hermana, soy yo. Qué sorpresa que dé señales de vida, obispo. Me alegro de oírle. ¿Se ha reunido ya con el señor Trent? Sí, el señor Trent se ha presentado esta mañana y ha expuesto sus intenciones, pero no le daré mi aprobación. No puede anunciar el cierre del orfanato así como así. Creo que debería darle vergüenza. Parece que se le ha olvidado con quién está hablando. En absoluto, pero albergaba la esperanza de que mi obispo tuviera el valor de decir algo así en persona en lugar de mandar a nadie. Quiero que venga a mi despacho hoy mismo sin falta. Iré, con muchísimo gusto. Disculpe. Dios mío. No pretendía asustarla. Mira, busco a la hermana Editha. ¿A la hermana Editha? ¿Qué necesita de la madre superiora? He quedado con ella. Ah, ya. ¿Y usted se llama...? Tom Hayes. El señor Hayes, el arquitecto. Sí, veo que está informada. Sí, nos dijo que iba a venir y estamos todas muy contentas de que nos ayude. Bueno, yo soy la hermana Mary. Disculpe, yo me encargo del jardín. Encantada. Y ella es Jennifer, mi ayudante. Pero solo cuando quiero. Sí, solo cuando quiere. Bueno. Espere, la ayudaré. Oh, qué caballero. Vamos, tenemos que cantar. Sí, debemos darnos prisa. Es el cumpleaños de la madre superiora. Vamos, venga. Voy, voy. ¡Venga! 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 Es el nombre que nos llaman. ¡Venga! 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 Muchas gracias a todos. Beatriz, te has vuelto a superar. Siempre daré lo mejor de mí hasta que el horno siga funcionando. Ya puedes cortar el pastel. ¿Con qué? ¿Madre superiora? ¿Qué pasa, Mary? Es el señor Hayes. Llega justo a tiempo para comer un trozo de tarta. Feliz cumpleaños, hermana. Gracias. Si lo hubiera sabido, no habría venido con las manos vacías. Lo que hace por nosotras ya es suficiente. ¡Cuidado! Lo envía el señor. ¡Ey! ¡Mi bolso! ¡Se lleva mi bolso! ¡Quieto ahí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! Más vale que dejes eso. ¡Déjame en paz! ¿Quedas detenido? Fíjese en esto. Parece que la lluvia lo ha movido. Está en mal estado. No me extraña que se haya desprendido. Sí, este orfanato es muy antiguo. Es que es muy raro que solo este estuviera suelto. ¿Lo habrá empujado alguien? La hermana ve demasiadas películas. Lo cierto es que es raro. No empiece usted también. ¿Quién la iba a tomar con unas monjas? No pueden sacarnos nada. Esto es un orfanato. ¿Y lo del coche también? Mary. Ya ve que tiene bastante que hacer. Y no solamente aquí, en la azotea. ¿Cómo supo de nuestra existencia? Usted es una monja famosa. Su llamamiento a los donativos con el calendario del orfanato fue un éxito. Pero no económicamente. La gente ya no da dinero. Los edificios son viejos y deben restaurarse. Usted mismo ha visto lo que ha pasado hoy. Me gustaría saber qué ha provocado el accidente y luego haré un informe de los desperfectos. Necesito acceso a los edificios. Bueno, hasta el ala de nuestros dormitorios no veo ningún problema. Por cierto, muchas gracias por renunciar a sus honorarios. Ya no hay personas como usted. Agradezcaselo a mi madre. Está convencida de tener la obligación de dar algo a cambio cuando nos va bien. Pues su madre está en lo cierto. ¿Va todo bien? Sí, sí. ¿Seguimos? Le pediré a la hermana Beatriz que le haga de guía. A mí tendrá que disculparme. Tengo que ir a ver al obispo. No te enfades conmigo, pero esta tartana la va a palmar pronto. Deberíamos comprar otro coche. Cierto, es lo que tenemos encima, lo que está en contra. ¿El señor? No, la quiebra inminente. Ah, no. ¡Imbécil! ¡Ten cuidado, tonto del culo! ¡Pedazo de gilipollas! Mary. La verdad, no veo ninguna posibilidad de que el obispado pueda mantener en pie el orfanato. Y ahora que parte del tejado le ha caído sobre su propia cabeza, espero que usted también lo comprenda. El tejado está perfectamente. Y no entiendo por qué tenemos que cerrar el orfanato. Es el hogar de nuestros niños que ya perdieron el suyo una vez. Desde luego deberían seguir ocupándose de los pequeños. Solo se trata de concentrar los pocos recursos a nuestra disposición. La fusión con el orfanato de Ken solo conllevaría ventajas. Propongo que nos planteemos la mudanza para antes de final de año. Así les quedaría el verano. Perdone, pero yo no lo veo así. Cuantas más instalaciones tengamos, más visibles seremos y más podremos conseguir. Nuestro objetivo tiene que ser llegar a la gente y ampliar nuestra comunidad. Ahí le doy la razón. Quizá la situación sería distinta si aceptaran novicias nuevas. Diga algo usted también, Trent. Después de todo es el nuevo asesor financiero. Usted ha visto el orfanato. La restauración nos costaría una fortuna. Sabe que tenemos que ahorrar. Sí. Entiendo que la madre superiora haga todo lo posible por mantener el orfanato. Aquel calendario benéfico fue algo insólito y llamó la atención. Al menos la mía. Sin su compromiso ya no existiría el orfanato. Y con su compromiso tampoco. Por desgracia no tengo alternativa. El orfanato se cierra y será antes de final de año. Y después de robármelo le hizo un gesto obsceno a la señorita. No debería haberlo hecho. La inspectora odia a los hombres con malos modales. No podía imaginarme que la pava que corría fuera poli. Sí, qué mala suerte. Lo que más odio es a los gamberros que se aprovechan de los débiles. ¿Sigo con esto? No, el jefe quiere verte. ¿Por qué? Tu tía está con él. Tu pingüino. Y un pináculo no se cae del tejado así como así. Esa cosa pesa al menos 100 kilos. Si ese arquitecto no hubiera estado, la madre superiora y la hermana Beatriz ahora estarían muertas. Pero parece ser que la madre superiora no lo ve como usted. Cree que veo demasiadas películas. ¿Y dices que ya había pasado algo parecido? Sí, exacto. Hace un par de días, un coche a toda velocidad por poco atropella a la madre superiora. ¿Dónde ocurrió? Frente a la residencia del obispo. ¿En serio? ¿No sabe usted el susto que me llevé? Ese mismo día. No volví a pensar en ello, pero... ¿Ahora? ¿Qué pasó exactamente? A ver... La madre superiora tenía una reunión con el obispo a última hora de la tarde. Normalmente no salimos del orfanato por la tarde. A las siete se desconecta el timbre y se cierran las puertas. Los niños deben irse a la cama y nosotras tenemos nuestros ejercicios... Te estás desviando del tema. ¿Cómo? Ah, ya. Lo siento. Pues ese día llevé a la madre superiora. Ella no conduce. La verdad es que ni siquiera sé si tiene carné. Ya. Entonces, cuando vi que salía del palacio episcopal, avancé para que pudiera subir al coche. Y de pronto vino un coche a toda velocidad y la madre superiora pudo saltar a un lado en el último segundo. ¿Viste quién iba dentro? Pues no, todo pasó muy rápido. Lo siento, hermana Mary, pero no sé cómo podemos ayudarla. Por desgracia, las pruebas son insuficientes. ¿Sabe siquiera la madre superiora que usted está aquí? La verdad ha sido un placer conocerla, hermana Mary. Y si alguna vez de verdad tiene motivos para preocuparse, puede llamarnos. ¿También crees que veo demasiadas películas? Ni siquiera sabía que pudierais verlas. Debes saber que la orden no es una cárcel. No quería decir eso. Toma. ¿Qué hago con esto? Hice un par de fotos al tejado. Anda, echa el vistazo. Las veré. Gracias por apoyarme delante del obispo. Su predecesor no era tan comprensivo. Ojalá pudiera hacer algo más por usted, pero ya ha oído al obispo. No le haremos cambiar de opinión. No me voy a rendir. De aquí a final de año pueden pasar muchas cosas. Mantenga ese optimismo y avíseme si puedo ayudar. Por cierto, si me permite preguntar, ¿Edita es su verdadero nombre? Me lo puse cuando me metí a monja. Mi vida anterior ya no existe. Entiendo. Puede que sea de un escoplo. Puede. Y puede que no. ¿Y si lo es? Mi tía tendría razón. Ya sabes lo que dijo el jefe. Se equivoca. Naturalmente. ¿Y ahora? Me estoy resfriando. ¿En serio? Creo que tengo fiebre. Tenga cuidado. No vaya a coger frío. Tranquila. Aguanto lo que me echen. La madre superiora me ha pedido que le trajera las llaves. Gracias. Oh, no. Gracias a usted. Y además nos ha salvado la vida. Bueno, cualquiera habría hecho lo mismo. ¿Y de dónde es usted? Del norte. ¿Por qué? Su acento. Ya. Bueno, debo irme. La comida no se hace sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La comida no se hace sola. ¡Vamos! Disculpe, ¿puede ayudarme? ¿Cómo? No pretendía asustarlo, es que me he perdido. Busco a la directora del orfanato. ¿Sabrina? Tom. ¡Hola! ¿Cuánto hace que no nos vemos? No sé, ha pasado tanto tiempo. Creo que... Desde que te echaron del internado por colarte en el despacho del director para robar aquel examen de mates. Sí. ¿No creíais que fuera capaz de hacerlo? Os lo tuve que demostrar. Siempre hacías un montón de locuras. Me fastidió mucho que te fueras de pronto. ¿De verdad? Estás... estupenda. Dime, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué haces aquí? Es algo complicado. Te lo contaré otro día. ¿Y qué haces tú? Soy arquitecto. Me encargo del saneamiento del orfanato. Hago un informe de los daños. Así que te hiciste arquitecto. Genial. Debo irme. Tengo que hablar con la madre superiora. Crucemos los dedos. ¿Para qué? Oye, ¿y cómo te localizo? ¿Cuándo ha tomado la decisión? Hace muy poco. ¿Y ha venido aquí enseguida? Siempre he sido... espontánea. La decisión de meterse a monja es muy importante y debe reflexionarse. En eso tiene razón. Pero está el periodo de prueba como... ¿Aprendí de monja? Quiere decir como novicia. Exacto. También hay que pensarlo detenidamente. Seguro que aquí se reflexiona bien. Además, creo que es muy interesante la combinación de orden religiosa y orfanato. Los conventos... creo que no son para mí. Me gusta la actividad. Pero ya es miembro de nuestra iglesia. Desde que nací. ¿Y puede dejar su trabajo así como así? Sí, sin más. De inmediato. Bueno, pues bienvenida. Somos autosuficientes en la medida de lo posible. La hermana Mary contribuye bastante a ello. Se encarga del jardín y desde luego acepta cualquier ayuda. Mary. Sí, tenemos una interesada en nuestra comunidad. La señorita Jones. Sabrina. A Sabrina le ha venido una inspiración espontánea. Ahora es novicia con nosotros. ¿Pasísimas? Ha sido una llamada. Una especie de grito de socorro en el trabajo. ¿De qué trabaja? Entrenadora deportiva. Normalmente mandaría a la chica de vuelta a su casa para que se lo pensara bien, pero... una novicia nos ayudaría bastante. Entiendo. Ocúpate de ella. Y si ves que Sabrina tiene algunas dudas, avísame enseguida. La hermana Mary se ocupará de usted y le enseñará su celda. Muchas gracias. Ven conmigo y de paso cuéntamelo de tu inspiración espontánea. Celdas, como en la cárcel. Tú ríete. Ya verás que pronto se te pasa. Ay, ¿por qué demonios participaré en este disparate? Son todo mentiras. Vamos a ver a la madre superiora para decirle quién eres. Así solo conseguirás que me echen. ¿De qué te serviría? Tú querías que descubriera lo que estaba pasando aquí. Sí, claro. La verdad es que tenías razón. Creo que el accidente no fue fortuito. Lo sabía. Hay que descubrir quién está detrás de esto y sobre todo por qué. Puedo hacerlo mejor como novicia. Es la tapadera perfecta. ¿Ha sido idea de tu jefe? Más o menos. He dicho que estaba enferma. Está claro que él no lo permitiría. Otra mentira. Pero piadosa. Esas valen. Eso no es así. Por cierto, deshazte de eso. Aquí no tenemos esas cosas. Mi compañero quiere saber si lo he conseguido. Ahora mismo lo pongo en silencio. Ya. Dime, ¿hay algún sitio donde pueda llamar tranquilamente? Sí, en el jardín hay una puerta que da a la playa. Vale. Pero por favor, ten cuidado de que no te vea nadie salir. Sí. ¿El señor Richards también vive aquí en el orfanato? ¿Quién? El arquitecto. Ah, el señor Hayes. De buen ver, castraño, alrededor de metro ochenta de tu edad. Sí, sí. ¿Estás segura de que se llama Hayes? Sí. Esta de aquí es tu celda. Buenas noches. Que tengáis buena noche. Dormid bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo aún no me podré dormir. Pues deberías. Nos levantamos temprano. Aquí no hay internet, ¿no? Me lo imaginaba. ¿Cuánto tiempo se quedará Hayes? Ni idea. Eso debes preguntárselo a la madre superiora. ¿Por qué te interesa tanto? No olvides que ahora eres novicia. No es lo que piensas. Oye, ¿y a ti como monja cómo se te ocurren esas cosas? Bueno, hermanas, ya hemos ensayado en un grupito. Y creo que tengo una nueva versión de nuestra canción, un poco más marchosa. Pues marca el compás. ¡Buenos! 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 Pero tenemos que conseguir dinero. Pero si aquí no gastáis casi nada. No es para nosotras, es para los niños y para arreglar todo esto. Si no reunimos dinero pronto nos fusionaremos con no sé qué orfanato de Kent. La hermana Edita se cree que no lo sabemos. No quiere preocuparnos. Ni a los niños. Ajá. Oye, ¿no tendrás alguna idea para nosotras? Bueno, ahora que lo pienso, ¿por qué no os presentáis a algún concurso musical? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Me moriría de los nervios! ¿Y si colgamos el vídeo en internet? ¡Qué tontería! ¿Quién querría ver a alguien como nosotras? ¡Monjas cantantes! Venga, levanta. Tienes que levantarte. ¿Pasa algo? No. ¿Por qué? Aún es de noche. Son las cuatro y media. Comenzamos el día con nuestros ejercicios espirituales. Venga, date prisa o llegarás tarde. y luego iremos a mirar mejor el tejado. No me acordaba. No, 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 no... ¡Ah! ¡Oh! Oh... No. No me acordaba. Oremos Amén Han eliminado el rastro a conciencia Seguro que Hayes no lo ha hecho a propósito ¿Y cómo lo sabes? Porque le salvó la vida a la madre superiora y a la hermana Beatriz Él quiere ayudarnos Y además está trabajando gratis Podría ser una maniobra de distracción Tonterías Yo... Quizá debería tantearlo un poquito No, no, no lo hagas Del señor Hayes me encargaré yo misma Ah, ya Debo recopilar toda la información para la investigación Y entonces podremos sacar conclusiones Lo llamamos deducción ¿Y cómo vamos a hacer esa deducción? Verás, lo mejor será que empieces contándome Todo lo que sepas sobre tus compañeras Como qué edad tienen De dónde son Por qué están aquí En eso sí que no voy a colaborar ¿No creerás de verdad que una de nosotras Quiere matar a la madre superiora? Escúchame Yo aún no creo nada Mientras no tengamos ningún indicio concreto Debemos recopilar toda la información ¿Quién es la que lleva aquí más tiempo? La cocinera, la hermana Beatriz Gracias Dígame ¿Cuánto lleva aquí la madre superiora? ¿Por qué quieres saberlo? Simplemente me interesó por la gente con la que trabajo Bastante Eso pensé Si no, no sería la superiora El té huele genial De la India De nuestras hermanas Eso es globalización ¿Y qué... ¿Qué hacía la madre superiora antes de meterse a monja? ¿Buscas algo? Ah... Sí Señor... Hayes Ah... ¿Podría hablar con usted? Claro Pero aquí no... O no acabaremos nunca Sabrina Hay una cosa que no entiendo ¿A qué te refieres? El vestido ¿Ayer no lo llevabas? Sí Es que decidí unirme a la orden ayer Bueno Como novicia Qué pena Que no nos encontráramos antes Entonces A lo mejor te lo habrías pensado Sí Por lo visto Tengo un pequeño problema de tiempos En lo que se refiere a los hombres ¿Y desde cuándo te llamas Haze? ¿Es que te has casado? Sí ¿En serio? ¿Y cuándo? ¿Con quién? Bueno Hace mucho tiempo Las Vegas Eso fue... Bueno Digamos que estaba borracho Suena romántico No, no Borracho Tampoco Yo estudiaba en Estados Unidos Y mi novia de entonces Dijo que Como me quería quedar ¿Por qué no casarnos? ¿Y entonces Te pusiste su apellido? Sí ¿Seguís juntos? No, no, no Luego quise volver a Inglaterra Y ella no Vuelvo a estar solo No divorciado del todo Pero solo Genial ¿Y tú qué has hecho estos últimos años? ¿Estudiar? Pasé mucho tiempo Sin decidirme Pero ahora Te has decidido ¿No? Ajá Bueno Debo Volver al trabajo Que te vaya bien el día Lo mismo digo Tom es novicia Soy una novicia Al habla Donovan Hola, soy yo Comprueba esto Tom Hayes Apellido de nacimiento Richards Arquitecto Ahora mismo ¿Y bien? ¿Qué tal tu primera noche Como futura esposa de Cristo? Oh, muy corta Las monjas se levantan Antes de que cante el gallo ¿Ha preguntado el jefe por mí? No Creo que no te echa de menos Es increíble Cierto ¿De qué hablas? De Tom Hayes ¿Qué has visto? Certificado de antecedentes No existe Tom Hayes Al menos ninguno Que antes se llamara Richards ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro Está usando un nombre falso Hay que saber por qué Vale, gracias Démonos prisa Enseguida empiezan los oficios ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! 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 ¡Chatarra! ¡Abrín! 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 ¡Necesito ayuda! Llama a los bomberos y a urgencias No se preocupe, ya pasó Gracias ¿Mejor? ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Algo de comer? No, gracias Yo diría que este es el culpable Deberían renovar el cableado Y cuanto antes, mejor Esto es de antes de la guerra ¿Y estás seguro de que no fue un incendio provocado? Creo que ha sido un cortocircuito por un cable defectuoso ¿Por qué? Por desgracia, no es la primera vez ¿Los daños son graves? El agua y el humo hacen que parezca peor de lo que es ¡Qué suerte! Tiene un ángel de la guarda Se podría decir que sí Muchas gracias por su ayuda ¿Y ya está? No, debemos arreglar el sótano y volverlo a pintar Usted desde luego no Tendrá que verla a un médico Fuera hay un reportero local Quiere entrevistarte por lo del incendio Dile que se vaya No hay nada de qué informar ¡Espera! Puede que esto no sea una casualidad Sino una señal del señor Puedo ir yo sola No ha sido un cortocircuito Y la puerta no se ha cerrado sin más La atrancaron por fuera Así que de nuevo otro atentado más Hay que saber quién odia tanto a la madre superiora ¿Qué hacía ella antes de unirse a la orden? Estudiar Que yo sepa tiene hasta el título de periodismo ¿Será que ofendió a alguien en aquella época? La verdad es que ni siquiera sé si llegó a trabajar como periodista Se metió a monja siendo muy joven Eso se puede averiguar por internet ¿Sabes cómo se llama? ¿La madre superiora? ¿Hermana Edita? No, su nombre civil Ah, Smith ¿Y de nombre? Gwendolyn Lo sé porque una vez me prestó un libro suyo Y tenía el nombre escrito Ya tenemos algo ¿Sabes dónde estaba Hayes cuando se produjo el incendio? Ni idea Pero su coche no estaba delante del orfanato No paras de preguntar por Hayes Sospechas de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hayes no se llama Hayes, sino Richards Estuve con él en el internado Se ha colado aquí con un nombre falso ¡Qué tontería! Bueno, ¿y por qué no me lo has contado? Porque no quería que lo fueras contando por ahí ¿Sabes dónde vive? Me enteraré Llamamiento a los donativos La edición de hoy ¡Qué desfachatez! ¿Pero quién se ha creído a la madre superiora para atreverse a esto? ¿Cómo se le ha ocurrido hacer un llamamiento a los donativos para el orfanato sin preguntarme antes? Piensa que aún puede hacer que cambie de opinión Esa mujer no se da por vencida tan fácilmente Y yo vuelvo a ser la oveja negra de nuevo ¡Lo odio! Tal vez deberíamos ponerle las cartas sobre la mesa a la superiora Usted mismo lo ha dicho Nunca renunciará al orfanato de forma voluntaria El edificio es propiedad de la diócesis, no de la orden Pero, ¿no podríamos buscar otra solución a este problema? De verdad que esto no me huele nada bien Deje que yo me ocupe de esto Hablaré con ella ¿Cómo me las he arreglado todo este tiempo sin usted? No le hagas nada bien No lo hagas nada bien No lo hagas nada bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. ¿En la puerta de atrás? En el jardín. Tenía que salir de allí. Olvida que he venido. No, 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 no. Ahora no te vas a ir. Lo siento, Tom, pero me tengo que ir. Debo acostar a los niños. Eh. ¿Y tú cómo sabes dónde vivo? He preguntado. ¿Por qué? Estoy harta de no acertar con los tiempos. No pretenderás que te entienda. Quiero saber si puedo... recuperar algo después de 12 años. ¿Seguro que quieres ser monja? Dígame, soy Donovan. Te voy a mandar una foto. Parece que se hizo en el hospital poco después de nacer. De fondo se ve un calendario con una inscripción. Amplíala. Puede que se aprecie el nombre del hospital. Muy bien. Puede que se aprecie el nombre del hospital. La Comunicación De centro a lazada. Puede que se aprecie el norte de las leyes de Verso. Enrique, cuando se aprecie el Cielo, Puede que se aprecie el número número de tantas. Sabrina. ¡Muy bien! Vaya, el vestido de monja te queda estupendamente No se llama vestido, se llama hábito Bueno, eso da igual Estás que te sales con él Ya sé por qué nunca ha surgido nada entre nosotros ¿Has recibido el vídeo? Lo estoy editando, dándole algo de claridad y realzando la música Genial Mary tiene una voz increíble Lo colgaré en internet Gracias, ¿qué más tienes para mí? Mira, la foto se hizo el 24 de octubre del 84 En el hospital St. Joseph de Truro Es la fecha de nacimiento de Tom Eso explicaría por qué es suya la foto Pero la familia de Tom es de York Puede que su madre estuviera en Cornualles estando embarazada Y desde luego no está casado Nunca lo ha estado ¿Por qué me mentirá? Eso deberías preguntárselo tú Es tu viejo amigo del colegio Gracias Debo volver o si no alguien se dará cuenta de que no estoy Oye, el jefe ha preguntado por ti Le falta tu parte de baja Y yo también te echo de menos Pobrecito mío ¿Qué pasa? Mierda, mierda, mierda Deberías controlar ese lenguaje ¿Qué? Lo de mierda Lo siento, Tom, pero ahora mismo no tengo tiempo para charlas Lástima No buscarás esto ¿Qué haces? Dame mi hábito Propongo un intercambio ¿Perdona? Yo recupero mi foto Y tú el hábito ¿Por qué robaste la foto de mi madre? No sé de qué me hablas Por favor, no me vengas con esas El beso solo fue una distracción, ¿verdad? Enhorabuena, me lo he tragado todo ¿Qué pasa aquí? Vale, ya que no hablas, llamaré a la policía Tom Yo soy policía Genial, pero no funciona Ninguna policía del mundo te contrataría ¿Y cómo sé entonces que nunca has estado casado Y que utilizas un nombre falso? ¿Por qué estás mintiendo? Eso no te incumbe Vale Si eso quieres, hablaré con la madre superiora para informarla No, Sabrina Por favor No se lo digas La hermana Edita es mi madre ¿Cómo? ¿Y cómo le va a nuestra novicia? Uf Muy bien, hasta ahora Aunque todavía está un poquito verde Pero los niños la adoran No entiendo a Sabrina Eso de la inspiración espontánea No va con su carácter ¿Te ha dicho por qué quiere unirse a la orden? Sí Según he creído entender Quiere averiguar algo Bueno Ya sabes De dónde venimos A dónde vamos El por qué de... Todos buscamos sentido a la vida Es una minoría la que se une a una orden por eso Pero una entrenadora deportiva... No, no tenía que haberla admitido Fue un error No, no lo fue Verás Todas hemos tenido la oportunidad de meditar y poder encontrarnos a nosotras mismas En el mundo exterior no se consigue nada de eso Quizás tengas razón Dile por favor que me gustaría hablar con ella Mary ¿Sí? ¿Tú encontraste con nosotras lo que buscabas? Sí Siempre he buscado un lugar en el que me sintieras segura Aquí lo estás ¿De verdad? ¿Entonces no tenemos que irnos? Perdona Pero cuando volviste a hablar con el obispo Oí que quería cerrar el orfanato Pero no te pienses que te estaba espiando Es solo que... Estabas muy enfadada por teléfono Y... ¿Se lo has contado a las hermanas? Por eso están tan cariñosas conmigo ¿No sabías que eras adoptado? Mi madre... Mi madre adoptiva prometió que guardaría silencio ¿Entonces cómo lo descubriste? Necesitó un donante Yo estaba dispuesto Y me extrañó mucho que me descartaran Y entonces tuvo que confesármelo Pero no sabía el nombre de tu verdadera madre No la vio nunca Lo único que hay es esa foto de mi madre biológica conmigo ¿No la habrás perdido? Por supuesto que no Te la daré luego Te lo prometo Por cierto, la adopción la tramitó una agencia Y a través de ello se ha averiguado que estuve en este orfanato ¿Y por qué tienes tanto empeño en encontrar a tu madre? Solo me gustaría saber por qué me dio en adopción Mira, con mis padres adoptivos todo era genial Pero de algún modo tenía la sensación De que había algo más ¿Por qué estás tan seguro de que se trata de la madre superior? No lo sé Con ella todo encaja Y oculta algo Que no me cuadra Pues no eres el único que se interesa por ella Alguien intenta matarla El accidente y el incendio no han sido una casualidad A decir verdad he llegado a sospechar de ti ¿De mí? ¿Pero estás loca? ¿Por qué iba a querer matarla? Quiero conocerla Perdóname Debo irme La hermana Mary me espera ¿Y qué pasa con la foto? Luego te la daré Te espero después del trabajo delante de mi casa Madre superior ¿Quería hablar conmigo? ¿Ha logrado avanzar algo en su búsqueda? Por desgracia Por desgracia no tanto como esperaba Hay gente que busca toda su vida Y la orden no ofrece garantías de que se vaya a encontrar lo que se busca ¿Y usted? ¿Por qué se unió a la orden? No sabía qué hacer con mi vida No da esa impresión Usted no me conoció de joven Al final los errores se pagan ¿Esto es como una especie de resarcimiento? Hay errores que no se pueden resarcir Hay que aprender a vivir con ellos Y la orden, este trabajo Es una segunda oportunidad que me ha dado Dios Él perdona lo que la gente no puede perdonar ¿Todo? Sí Si se le pide Oh, señor Trent ¿Qué le trae por aquí? Creo que nada agradable El obispo está muy enfadado ¿Por qué? Hay algo que tiene que saber Monseñor no ha puesto todas las cartas sobre la mesa Lo que vengo a decirle debe quedar entre nosotros Por supuesto Ya me iba, de todas formas Sabrina, ¿podría hacernos un té? Estaremos dentro Claro Sabe, yo la admiro ¿Eh? Sí Es muy atrevida Dígame, ¿se sabe ya cómo se produjo el incendio? Parece que por un cable defectuoso ¿Trabaja aquí? Sí He leído lo del llamamiento a hacer donativos Y quería pasarme personalmente ¿Han reunido ya suficiente dinero para la restauración? Eh, la verdad es que no lo sé Yo trabajo aquí de forma voluntaria ¿De verdad? Es un gran gesto Debería haber más gente como usted Sería una gran ayuda para la comunidad Hable con la madre superiora Agradece cualquier donativo Por desgracia Por desgracia no tengo mucho tiempo ahora mismo Pero estoy seguro de que me pasaré más veces No me cabe duda Hasta luego Buenas tardes, señor Hayes Hola Hermana Hermana Estoy arriba Pensaba que no vendrías Lo que prometo, lo cumplo Gracias ¿Puedo pasar? Sí Aunque está todo desordenado ¿Has cocinado? Sí Comida india Siempre te ha encantado ¿Aún te acuerdas? Pues claro Si quieres te puedo coger el abrigo Gracias Oye, el hábito te queda bien Como lo dices Me siento como una stripper A la que han contratado Para una despedida de soltero Estoy soltero Pero yo no soy una stripper Qué pena ¿Y lo del beso qué? Pues como tú dijiste Fue algo puramente profesional Debía salvar la situación Y distraerte como fuera Claro Claro ¿Qué? Bueno, pues si no te sale bien En lo de la policía Yo Sé una alternativa ¿Quieres que me desnude Delante de otros hombres? No Quiero que te desnudes Solamente para mí ¿No estamos yendo un poco rápido? No lo sé No lo sé No había vivido nada así Solo sé que Llevo años soñando contigo ¿Estás loco? No Tú fuiste la primera chica De la que me enamoré ¿Y por qué nunca dijiste nada? Tenía 12 años Y solo tenías ojos para los chicos mayores Oye, eso no era así ¿Estás saliendo con alguien? No Pero ahora deberíamos centrarnos en otra cosa Esos atentados contra Editha no me dejan dormir ¿Quién haría algo así? Un loco que odia a las monjas Eso solo pasa en las películas Siempre hay una conexión entre el autor y la víctima Siempre Cógemela ¿Qué estás haciendo? Tengo que irme 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 Protege a la madre superiora Para que hoy tampoco le pase nada Amén Pero es que se ha vuelto loca ¿Iniciar una operación encubierta sin mi consentimiento y encima sigue de baja, voy a sancionarla por escrito. ¿Qué es eso? Nuestro autor no es muy hábil técnicamente. Conectó la puerta a la corriente con un cable. Dado que la madre superiora es la primera en entrar a la capilla, la habría electrocutado. Parece que se lo toma en serio. ¿Algún sospechoso? No. Muy bien, de momento se quedará aquí. Sí, examinaremos el cable. Puede que encontremos alguna pista y luego se lo explicará todo a la madre superiora. Y es una orden. ¿Cómo ha reaccionado la madre superiora al nuevo atentado? Aún no se lo has contado. Me temo que no me creerá y me echará del orfanato. ¿Cómo la protegeré entonces? Debes correr el riesgo. Y además, yo sigo allí. No por la noche. Tom sabía que la puerta del jardín no estaba cerrada. ¿Cómo? Alguien lo comentaría. ¿Tendrán un cómplice en el orfanato? ¿Un croissant? ¿Y por qué crees que tiene que ser un hombre? Las mujeres también ordenen planes complejos. ¿Tal vez alguna ex monja a la que echaron de la orden? Tú también ves demasiadas películas. Hablas igual que mi tía. ¿Por qué mataría a alguien? ¿Amor? ¿Odio? ¿Dinero? Aquí claramente no hay dinero. ¿Dinero? ¿Qué? Ayer hablé con un hombre que hacía fotos al orfanato. Me estuve preguntando de qué lo conocía y no caía. ¿Y? No me tengas en vilo. Era Rick Cranston. ¿El contratista? Sí. ¿Y qué buscaba? ¿Tú qué crees? ¡Espera! ¡Te llevo! Menuda historia tan increíble que me está contando. Rick Cranston invierte con su grupo en todo el país. Hace ya tiempo que quiere abrir un hotel en Cornwallis. Mi tía me ha dicho que el obispo le está insistiendo para que renuncie al orfanato. El orfanato y todo el terreno adyacente serían ideales para construir un gran hotel. Eso ya lo sé. ¿Disculpe? El señor Tren me ha informado de la intención del obispo de vender. Pero la hermana Mary lamentará mucho haber compartido información restringida con alguien de fuera. Por no hablar de su farsa que ella ha encubierto. Dios mío, yo no... ¿Tiene la osadía de pronunciar el nombre del señor en vano? Lo siento. ¿Entonces de verdad cree que el obispo y el tal señor Cranston quieren quitarme de en medio? ¿Tiene la osadía de pronunciar el nombre del señor Cranston? Piense al menos en sus hermanas y en los huérfanos que tiene en este orfanato. Todo lo que hago es al servicio de mis hermanas y de los niños. Y no voy a dejar que me dé órdenes a alguien que se ha ganado mi confianza para abusar de ella. ¿Por qué? Lo que tenga que pasar, pasará. No voy a dejar que me dé órdenes a alguien que se ha ganado. Cuando era pequeña no entendía cómo podías ponerte ese hábito de forma voluntaria. Tus hermanas y tú siempre me llamabais el pingüino cuando creíais que no os escuchaba. Ya, ya, lo sé. Pero ahora te comprendo. Aquí te sientes protegida y a salvo. Lamento que te vayas a llevar una regañina de la madre superiora por mi culpa. No pasa nada. No creo que me regañe demasiado. Gracias por haberme creído. Por desgracia, ella no se lo cree. Tienes que cuidar de ella. Corre grave peligro. Escóndete el teléfono y llámame si ves algo sospechoso o si se te ocurre cualquier cosa. Cuando sea, ¿vale? Sí. Dormiré en casa de Tom para estar cerca. Despídeme de las demás hermanas y diles que las echaré de menos. Lo haré. Que Dios te proteja, hija. Es un bonito detalle que me traigas otro café. Hola. Señor Hayes, no me esperaba, ¿verdad? Pues no. La hermana Sabrina quería echarle un vistazo a mi trabajo. Sabrina nos acaba de dejar. Se ha dado cuenta de que este no es lugar para ella. Pero espero que usted se quede. ¿En qué trabaja? Bueno, he colocado un pasador aquí para que no vuelva a pasar lo mismo. Bien. Vaya. ¿Es esta su mujer? No, esa... Es mi madre. ¿Puedo? Sí. ¿Y este será usted? Sí. Es muy guapa. Seguro que era muy joven cuando nació usted. Lo del café es buena idea. Yo se lo traeré. Parece que me he equivocado y que no es mi madre. Ni siquiera ha reaccionado al ver la foto. La madre superiora es una mujer bastante dura. Hay algo de ella que no encaja. Cada vez lo tengo más claro. Ya. Pues la he liado. Serías un policía muy mediocre. Te rindes enseguida. Gracias. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Ir al obispo y decirle, suelte toda la información que tenga de sus monjas? No sería mala idea. Me dirá que estoy loco. El obispo puede. Pero sé quién podría ayudarnos. Espera. Primero hablaré con él a solas. Hola, señor Tren. Perdone, ¿nos conocemos? Nos vimos brevemente ayer en el orfanato. Entonces llevaba un hábito de novicia, pero soy policía. ¿Ves que hice algo mal ayer? No, no, claro que no. Sé que quiere ayudar a las monjas a conservar el orfanato. Sí, ¿cómo lo sabe? Mi tía es una monja de Santa Elena. La hermana Mary. Tom. ¿Sí? ¿Me prestas tu teléfono un momento? Claro. Gracias. Ah, él es Tom. Es arquitecto. Tom Richards, encantado. De verdad que no sé en qué estabas pensando. Estaba preocupada por ti. Mira que ir a la policía a mis espaldas, eso le vendría de perlas al obispo. Si esto llega a salir a la luz, unas monjas consideran a su obispo sospechoso de asesinato. No sabía que el obispo estuviera implicado. Es que no lo está. Dame el móvil. Seguro que es Sabrina. ¿Quién si no? Aún no hemos terminado. No sé por qué no contesta. No pasa nada. La creo cuando dice que la hermana Mary es su tía, pero el resto de la historia sí que parece una película. Entiendo que parezca una locura, pero aunque la madre superiora no me crea, alguien tiene algo en su contra. Pero es que tampoco sé cómo podría ayudarles. El obispo confía en usted. Y la madre superiora también. Usted tiene acceso a toda la información y... ¿Quiere que espíe para usted? No puede hablar en serio. Señor Trent, si me permite que me explique, tengo la sospecha de que la hermana Editha es mi madre biológica. ¿Por qué no se hace una prueba de ADN? Ahora ese sistema es sencillo. Sí, me lo he planteado. Tenía la esperanza de reconocer a mi padre a simple vista. La llamada de la sangre. Gracias. Sí, por edad... podría ser. Estaba casi seguro. Tiene razón. ¿De verdad? Sí, encaja. Todo encaja. Debemos asegurarnos de que no le pase nada a esa monja. Si tiene razón, entonces sigue en peligro. Ya. Propongo que yo vaya directo al orfanato y pase allí la noche. ¿Y qué le dirá a la madre superiora? Ya se me ocurrirá algo. ¿Y por qué no ha llamado antes? De camino a casa he tenido una idea. Si queremos disuadir al obispo de su plan, nosotros necesitaremos otro. Si el obispo quiere fusionar su orfanato con el de Ken, ¿por qué no le sigue la corriente? No le entiendo. Dele la vuelta a la tortilla. No se vayan ustedes a Ken, que las hermanas de allí se traigan aquí a sus niños. Y ahí tiene el obispo su ahorro. Pero no el negocio con el señor Cranston. No se puede tener todo. Al obispo no le hará ninguna gracia. Pues correré el riesgo. Pero debemos ser rápidos. No se imagina lo rápidas que podemos llegar a ser. Vamos. Espero que no le suponga ninguna molestia que pase aquí la noche. La hermana Beatriz le traerá algo de comer. Gracias, no hace falta. Ya he comido. ¿No había estado antes en esta parte? ¿Ustedes duermen aquí? Nuestras habitaciones están al otro lado. ¿Tienes portátil? Tendrás uno, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué lo quieres? Para acceder al censo que tiene la policía. ¿Tan fácil resulta acceder? No lo creas. ¿Qué quieres comprobar? A ver si averiguo algo sobre tu madre. ¿Piensas que mi madre era una delincuente? Qué va. Pero es que te dio en adopción. Debe de haber documentos sobre ello. Y algunos deberían de estar en formato digital. ¿Puedes hacerlo? No. Pero eso no es impedimento. Dios misericordioso. Señor, me encomendaste a esta maravillosa criatura. Y fracasé. ¿Cómo pudiste permitirlo? Pero al fin ha llegado el momento de la venganza. Tom. Tom. Sí. No es tu madre. ¿Qué? Tú naciste en Truro en 1984. Lo que indica que mi madre es de Cornoyes. Correcto. Pero en esa época Editha estaba en Estados Unidos como estudiante de intercambio. ¿Estás segura? Aquí lo pone. Fue becaría de la King George Foundation. Las estudiantes que tienen un embarazo no deseado también dan al niño en adopción. Cierto. Pero entonces lo habría dado en adopción en América. Ya. En eso tienes razón. Y también explicaría por qué no reaccionó al ver la foto. Estaba seguro. Entonces, ¿cuál de las monjas es mi madre? Ni idea. No puede ser, ¿verdad? ¿Qué? Editha tiene antecedentes penales. ¿Cómo dices? Sí, aquí lo pone. Estuvo dos años en la cárcel. ¿Por qué? Acabó con la vida de una mujer en un accidente. Aquí. Jane Hadley. Lamentan enormemente su pérdida. Sus padres están y Liz Hadley y su prometido... Elliot Trent. Esto no es casualidad. Está detrás de todo esto. Quiere matar a la madre superiora. Debemos advertirla. Dame tu móvil. El mío lo tiene mi tía. ¡Dios mío! Cógelo, por favor. Buzón de Sabrina Jones. Por favor, deje su mensaje. Hola, tía Mary. Soy yo, Sabrina. ¿Por qué no lo coges? Es importante. La madre superiora corre peligro, así que llámame en cuanto lo oigas, por favor. Tenemos que ir al orfanato. Señor, te doy las gracias por escuchar nuestras plegarias y enviarnos a tu siervo, Elliot Trent. ¡Abran! ¡Abran! Está cerrado para no molestar a los niños. No nos puede oír nadie. Vamos a la puerta del jardín. ¡No puede ser! Saltemos el muro. Sí. Ayúdame a subir. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Y cómo subo yo? Corre a la entrada. Le diré a mi tía que te deje entrar. Ten cuidado. No me gustaría que te pasara algo. Tranquilo. Me encomiendo a tu gracia y sabiduría divinas. Amén. Unas últimas palabras perfectas. Señor Trent, ¿qué puedo hacer por usted? Bastante. ¿Qué pretende? Voy a matarla. ¿Por qué? Porque me quitó lo que más quería. Y como dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. No sé qué le he quitado yo a usted. Brighton, 4 de marzo del 94, 1130. ¿Le suena de algo? El accidente. El accidente. Asesinato. No, fue un accidente. Un asesinato. Estaba completamente borracha. O le obligó a alguien a beber y que se montara en su coche. Señor Trent, por favor. Deme eso. Señor Trent, la policía lo culpara. No lo creo. Esta barra tiene las huellas dactilares de Tom Haze, su hijo. Yo no tengo hijos. No me mienta. Si lo hubiera sabido antes, lo habría matado. Y mi venganza habría sido aún más perfecta. Pero por desgracia lo sabe y seguramente venga de camino. Menudo palo se va a llevar. Su madre a la que por fin ha encontrado muerta. Necesita ayuda. Y todos los indicios apuntan a él como autor. Es comprensible que un joven confuso como él mate a la mujer que lo dio en adopción cuando era un bebé. Puedo llegar a entender que desee vengarse de mí. Pero como hombre cristiano, ¿cómo puede echarle a otro la culpa del delito? Yo no creo en Dios. Ya no desde que permitió que perdiera al amor de mi vida a través de usted. Tiene toda la razón. Nadie me obligó a beber nada. Era la noche de mi examen de fin de carrera. Había estado de fiesta y pensé que podía conducir. Pero fue un terrible error. Que por desgracia no puedo deshacer. Aunque rece por ello todos los días. ¿De qué sirve rezar? Si Dios no es el responsable, olvídese ya de Dios. ¿Pero él no se lo perdonará? Dejémonos de sutilezas teológicas. Si yo me equivoco y usted tiene razón, tendremos tiempo de discutirlo en la vida eterna. Por favor. Por favor, deme tiempo para un último rezo. No debe rezar más. Ahora es tiempo de morir. Puede que no. No me gustan las mujeres curiosas. Espero un informe completo y detallado, Sargentu Jones. Mañana lo tendrá sobre su mesa, señor. Pero no entiendo por qué Trent esperó tanto para vengarse. Cuando tuvo lugar el accidente, él no estaba en Inglaterra. Por eso la madre superiora tampoco lo conocía. En su momento quise disculparme personalmente ante los padres de la chica, pero rechazaron cualquier contacto. No sabía que estuviera prometida. Parece que Trent ya había intentado localizarla. Quería vengarse cuando usted saliera de la cárcel. Me dieron la libertad enseguida. Ya. Y luego no la encontraba porque se unió a la orden. El encuentro de ahora fue pura casualidad. No lo fue. Vio el calendario benéfico y supo dónde estaba. Muy bien. En marcha. Hermanas. Quería decirle una cosa. Menuda voz. ¿Qué? El nuevo obispo ha aceptado nuestra propuesta. ¿Te queda más chocolate? Sí. Yo quiero más. Eso. Tom, ¿cómo llegó a la conclusión de que era su madre? Hace poco descubrí que era adoptado. Y que mi madre biológica se había unido a esta orden. Pero, ¿a quién nadie dio a ningún niño en adopción? ¿Yo lo sabría? Siento no haber puesto las cartas sobre la mesa. Simplemente pensé que notaría algo. Te reconocí enseguida. Te pareces muchísimo a tu abuelo. ¿Significa que eres... No. Tu abuela. Y tengo la culpa de que te adoptaron. No. No. Mi abuela me ha contado que Rachel, que así se llama mi madre, me tuvo con 15 años y que ahora está en California. Quiso irse allí y ser actriz. Y seguirás buscándola. Y seguirás buscándola. California es grande. Sí. Por eso busco una compañera de viaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasa si la compañera dice que no? No lo hará. ¿Por qué no? Porque será nuestra luna de miel. Pensaba en Las Vegas con mi madre de madrina. ¿Cómo dices? Sabrina Jones, ¿quieres casarte conmigo? ¿No puedes buscar primero a tu madre y luego preguntármelo? No eres nada romántica. Soy... policía. ¿Pero te casarás conmigo? Sí. Sí. Ahora entiendo lo que quería decir tu compañero. Cuando dijo, menuda voz que tiene. Ni todas. Ya han donado más de 10.000 libras. Y el vídeo que han colgado en internet tiene más de un millón de visitas. Eso creo que fue idea tuya. ¿Fue idea tuya? Sí. Puedo prometerte una cosa. Conmigo no te vas a aburrir. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!